Hola instaladores, el día de hoy estamos acá con el representante de PPA, Don Gilberto, el cual nos vino a colaborar con el Tour en esta semana. Así que cuéntanos un poco, ¿qué tal le pareció el Tour? Me gustó mucho. Todos me recibieron muy bien, incluido todos ustedes aquí. Me trataron muy bien y tengo mucho placer de estar con ustedes porque creo que son una empresa muy fuerte, muy segura y que hace las cosas mucho bien hechas. Y que van a empezar de espalda a todos nuestros clientes acá en Costa Rica. Cuéntanos un poco de qué se trató el Tour, ¿cuáles productos nos presentaron? Nuestro objetivo acá en este periodo es mostrar a nuestros clientes, de nosotros, los aparatos de PPA para puertas corredizas, zona de Z-Grip de nosotros, y también el automatismo que tiene velocidad en mínimo con el dobro de los equipos que estaban tomados a mirar en el mercado local. Entonces estamos hablando de equipos de la línea StarKinejero. ¿Y usted, como experto de la marca PPA, qué opina de los productos? ¿Cómo han cambiado en estos años? PPA es una empresa con más de 40 años en el mercado. Entonces estamos siempre desarrollando novedades, equipos nuevos, y poniendo a nuestros clientes accesorios, formas de mando y novedades para que se pueda adentrar ahí en su casa, siempre con lo máximo que se pueda tener, que es rapidísimo, para proporcionar seguridad y conforto a nuestros clientes. ¡Súper bien! ¿Y cuáles son algunos accesorios que usted recomienda para los equipos que están a través de hoy? Muy bien. Nosotros ponemos a abrir y cerrar coche y las puertas, ¿ok? A través de controlizar motos, modemap, que todavía hay tiene. Podemos hacer luz a través de su teléfono, smartphone, ¿ok? Tanto Android como iOS. Inclusive eso también se puede hacer uso de las luces del auto, y poner un aparato de nosotros dentro del auto que no se mire, que con las luces yo puedo abrir y cerrar igualmente la puerta. Muy bien. Y como última pregunta, ¿qué le diría a usted a los instaladores que nos están viendo en este momento? Ah, gracias. Fue grato por la oportunidad de estar a su lado para hablarme con sus aparatos. Yo creo que ustedes tienen que venir a mirar, chequear quién somos, chequear nuestros aparatos y le voy a decir, vas a ganar dinero con nosotros, que es lo que más importa.